Vamos a arrancarlo con altura. Noche de travesura. Coditura. Vivo rápido y no tengo cura. Coditura. Y eres joven para la sepultura. Coditura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre el aguantanamera. Llevo camarones en la guantera. De la isla. Pa' mi gente lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Coditura. Coditura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Coditura. Demasias noches de travesura. Coditura. Vivo rápido y no tengo cura. Coditura. Y eres joven para la sepultura. Coditura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Coditura. Demasias noches de travesura. Coditura. Vivo rápido y no tengo cura. Coditura. Y eres joven para la sepultura. Coditura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba y a la veta. El dinero nunca pierde tiempo Tú lo sí le tuve que comprar un trago Porque la tenías con C Y desde acá, qué rico se ve No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez Flores, azules y kilates Dice mentiras que me mate Flores, azules y kilates Dice mentiras que me mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura La Rosalía Vamos Vamos y esperarnos Vamos y esperarnos pa' que no Vamos y esperarnos Pa' que quede lo que yo hago dura Vamos y esperarnos pa' que no Vamos y esperarnos pa' que quede lo que yo hago dura Dice mentiras Vamos y esperarnos pa' que no